Los padres del adolescente de 15 años que desató la masacre de Oxford High School en Michigan, Estados Unidos, podrían enfrentar cargos. El jueves temprano, un fiscal repitió sus críticas a los padres de Ethan Crumley, diciendo que sus acciones fueron mucho más de la negligencia y que el viernes se tomara una decisión sobre su acusación. Cuatro estudiantes murieron y siete personas más resultaron heridas. Tres estaban en hospitales en condición estable. La pistola semiautomática fue comprada legalmente por el padre de Crumley la semana pasada, según los investigadores. Los padres en los Estados Unidos rara vez son acusados de tiroteos escolares que involucran a sus hijos, incluso cuando la mayoría de los menores obtienen arma de caza de un padre o pariente. No existe una ley en Michigan que requiera que los dueños de armas mantengan las armas fuera del alcance de los niños.